¡Hola tiburones! Bienvenidos a otro de Sumen HyperX de Isurus Gaming presentado por los líderes en apoyo a los eSports. HyperX. En Smite, los chicos comenzaron con el pie derecho, derrotando a Revir y Coliseo Dragons por 2-0. Lamentablemente, uno de los jugadores tuvo problemas personales y no pudieron presentarse ante el juego contra Huffman. Por lo tanto, perdimos por abandono. En League of Legends se jugó la Copa Latinoamericana Sur, en donde Isurus Gaming tuvo que enfrentarse versus Huffman y Esports, obteniendo una victoria 3-1. Los chicos de Huffman demostraron ser un oponente muy duro, pero de todas formas pudimos llevarnos la serie. Por lo que este 7 de agosto nos enfrentamos frente a KLG en la final de la Copa en FESTI Games. Así que, chicas y chicos, hay que apoyar con todo al tiburón. Eso fue todo por este capítulo, tiburones. Queremos agradecer a nuestro auspiciador HyperX, quien es el líder en apoyo a los esports aquí en Latinoamérica. Muchas gracias HyperX por lograr que todo esto siga creciendo.